Música PISL 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 Sallam kun viewers PISL President Pochakara Baeus PISL NS J código PISL Pat g Shele Das grapes af Philadelphia A y en este programa Soy boys están a sulfuro-e Vice- energy No, estará en el sistema ¿Los hombres son están a wing again? ¿Van a 식 Burke, ay? Están editando por fútbol Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. 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 enotaque la cuita la batalla unieted y cuita la cuita desmantizando la cuita yubito el capital el capital el capital la salud el sensoy el grupo que le moste el grupo la cuanta el grupo el grupo el grupo enotaque cuando se ve el grupo el grupo fue se enotaque el grupo y todos los resultados de Mohamed Sabi en el batido en el batido en 929 runs en la 3 edición en el 4 edición también hay muchas veces entonces nos preguntamos si queramos preguntarle con Coita ¿Quién quiere preguntarle a la gladiator? Por favor, introduce yourself primero, introduce yourself y luego, question Mi nombre es Faruk Sarfraj y soy de la Universidad de Industria de la Universidad de Industria mi pregunta es que 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 Gracias. pero la Secretaría de la Secretaría de 32,000 Como las cosas que los programas sonidos no pueden hacer nada en los que no hay ningún tipo de endures. Bien. La Universidad de Indes ha hecho un trabajo commendable. La Universidad de Indes ha demostrado que realmente la fuerza de la sporta. Lo que él se ha demostrado. Meiram, una pregunta es la que se puede ver que hay muchos niños involucrados en sport. ¿Hemos visto que en el futuro que en la Universidad de Indes se representará un álido de Pakistan? ¿Quién es el equipo de Paraguay? En la primera vez que los entrenamientos se han llevado un mensaje también. Y yo voy a ver en el futuro. El Ramírez Raja ha predicado que el PSL está ganando el Karachi Kings. En este río, él ha seguido el segundo año. Que Mohamad Amir, Imaad Vaseem y Colan Monroe y Babar Azam. Así que ustedes pueden ver que el Karachi es un río. pero nuestra segunda parte que hablaremos en el siguiente segmento, es muy importante. Es el que no hay ni trabajó y no hay. Es decir que la haure calender es con la haure calender. Así que la haure calender y la haure calender, vamos a hacer un pequeño y corto de commercial break. Así que no te vas a dejar. Stay with us. We will be right back. Take a break. Welcome back to Sprite Present PSL Takra. And if you feel like you feel like you need to do your Sprite. So we are doing Sprite our Sprite. And Sprite is with us. And we are going to talk about another match. What is today? La haure calender versus Pishawar Zalmi. So with the La haure calender. Which is La haure calender. What about Pishawar Zalmi? La haure. La haure. La haure. La haure. La haure. La haure. PSL. 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 Taqra. en este momento el mundo en este momento el mundo en este momento están en este momento y están en esta manera y ahora siempre queremos ir a la hora para que cambie se presenta introduce yourself y luego introduce a salam aleykoum alexa mongam La Hora es la última vez que la Hora es la última vez. ¿Qué es la Hora es la Hora? La Hora es la 3 edición. La Hora es la la Hora es la la Hora. La Hora es la la Hora es la Tornamil. La Hora es la Tornamil. La Hora es la Australia. Pero el Super League es la 4 edición. Pero el equipo de Super League es el mejor campeonato y el equipo de la Fuerza de la Fuerza de la Fuerza de la Fuerza de la Fuerza. La Hora Kalanthar que yo quiero que mi alma dice que voy a A.B. D. Villers y Smith dice que voy a seguir con él. Porque ellos entienden que A.B. D. Villers de la Hora se puede performar bien con la Hora. Voy a decir que la Hora siempre está en la play-off. La Hora tiene la última team. La Hora en la Hora en la Hora. La Hora en la Hora se tiene muchos equipos de la Hora y a la Hora y a la Hora. ¿Cómo provee que quiero que quiero decir que debemos a la Hora en la Hora. Introduce yourself. Aslaamualaikum. My name is Zahara Tobha. Student of Industria University and management coordinator of Industria Month 3. Coming soon. My question is that Pishawar has already won a match. So what do you think? What changes will come to the match? Thank you. The team is very early. The team will fight for 10 wins. ayer en la al en este el 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 es que la Hora Kalender vs. Pishabhar Zalmi ¿Cuál es el equipo que puede ganar este match? Me voy a apoyar a Pichávar-Zilmi. Y, espero que... ¿Algo específico de Pichávar-Zilmi? No específico. No específico. Me hella un asociación con Pichávar. ¿Qué es lo que hay para el otro match? Me he predicado que La Hora ganaba en Islamabad. Cuando la 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 la. La 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 Lawor 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 Lawors Lawor 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 Lawors Law Mi nombre es Mohamed Saathiar farog. Yo soy elập de E去 en lo que en coating Indus University y soy Alejandro Adelator en acting功推ro con Fever debajo en tu G contrat Orange Universidad Dinner ¿Cuál es la pregunta? Gracias. ¿Pishabar Zalmi, introduce yourself and then ask the question? ¿Pishabar Zalmi? ¿Pishabar Zalmi? ¿Pishabar Zalmi? ¿Pishabar Zalmi? ¿Pishabar Zalmi? My name is Mehros Tariq. I am the student of BBA FMS Namartin in 7th semester. Sir, my question is that last time I saw that the Lawal Calendars were defeated by a very bad performance. What do you think of that? The Lawal Calendars, Captain Seaman, will have some improvement. The last time I saw that it was very bad. Lahore. The Lawal Calendars and Pakistan Super League. If you look at the Super League, Rana has also mentioned that the Lawal Calendars and the Lawal Calendars are going to be in the country. The Lawal Calendars, the Lawal Calendars has been given two times. The Lawal Calendars has been given a great name. The Lawal Calendars has been given the title as well. But the Lawal Calendars of Highland Calendars has been given 10 matches. After the Lawal Calendars in the country in Keraji, the Lawal Calendars has been given 5 matches. cuáles South y me ha preguntado a mírm también a mírm también a mírm también a mírm han sí esprite cuando todos los bebidos están bebiendo y todo esprite 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 después de beber tu piel se aprieta y esprite es un hecho de que te se aprieta la verdad es que la verdad es muy mejor y la hora de calender y con la hora de la hora y la hora de ganar y la hora de ganar la hora de ganar La Habana. ¡Bashabhar! ¿Quién es tu avión? ¿Quién es tu avión? ¿Quién es la Habana? ¿Cómo se le ha en la Habana? ¿De la Habana? ¿Ambana, lo he? ¡Ambana! ¿Y qué es la Habana? ¡A, B, A, B! ¡A, B, A, 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 Gracias por ver el video.